Esta vez, le toca el turno a la madre de Nintendo. La consola doméstica NES. Este sistema recibió un montón de títulos muy interesantes. Contiene un catálogo enorme a la par que unas cuantas versiones. Únicamente unos pocos se posicionaron en el top de ventas. Vamos a descubrir los videojuegos más vendidos de Nintendo NES. Top 15 Dragon Quest IV Más conocido en Norteamérica como Dragon Warrior IV, es un videojuego de rol de la saga Dragon Quest y el primero de la llamada trilogía de Zenitia. Desarrollado por Enix para el sistema Famicom, fue lanzado el 11 de febrero de 1990. De forma novedosa para su época, posee un argumento que se divide en 5 capítulos, con un protagonista distinto en cada uno. Se ambienta en un mundo de fantasía medieval y el sistema de juego se asienta sobre las bases tradicionales de los juegos de rol, exploración, encuentros aleatorios contra monstruos, diálogos con personajes NPC y combates por turnos. El original presenta gráficos en 8 bits. Este videojuego cosechó la cifra de 3.180.000 unidades vendidas. Top 14 Baseball Es un videojuego de 1983 de Nintendo. Al ser un juego de lanzamiento para el sistema de entretenimiento de Nintendo, y el atractivo universal de su deporte homónimo, se dice que el Baseball fue una clave para el éxito general del sistema, y una pieza importante de la historia de Nintendo. Como en el Baseball Real, el objetivo del juego es anotar la mayor cantidad de carreras. El juego es compatible con un jugador contra un oponente de la computadora, o dos jugadores. Cada jugador puede seleccionar uno de los seis equipos. Este videojuego cosechó la cifra de 3.200.000 unidades vendidas. Top 13 Kung Fu Es una versión para Nintendo NES del juego arcade de Irem, Kung Fu Master. Fue desarrollado por Nintendo y lanzado en 1985. El título de arcade fue acreditado como el primer videojuego Beat'em Up. Un género que, aunque en los últimos años ha disminuido en popularidad, presentó algunos de los títulos más notables durante los años 80 y 90, con juegos como Double Dragon, Final Fight y Bad Dudes. Esta versión fue hecha por el mismo equipo de desarrollo que trabajó en Super Mario Bros. Este videojuego cosechó la cifra de 3.500.000 unidades vendidas. Top 12 Dragon Quest III Originalmente publicado como Dragon Warrior III en Norteamérica, es un videojuego de rol desarrollado por Chunsoft y publicado por Enix. Es la tercera entrega de la serie Dragon Quest y primera cronológicamente. Mientras que el sistema de combate se mantiene cercano a los juegos anteriores de Dragon Quest, manteniendo batallas por turnos y en primera persona, Dragon Quest III se amplió en el mundo abierto y una jugabilidad no lineal de sus predecesores. Este videojuego cosechó la cifra de 3.895.000 unidades vendidas. Top 11 Teenage Mutant Ninja Turtles Basado en la serie de televisión de las Tortugas Ninja. El juego fue desarrollado por Konami y originalmente lanzado a través de Konami Ultra Games, impreso en Norteamérica y su equivalente, Palcom Software, para la región europea. El juego se basó en la serie de televisión de 1987 y fue durante la segunda temporada cuando originalmente se lanzó. El juego empieza con las cuatro Tortugas Ninja, que pueden ser intercambiadas en cualquier momento del juego. Las Tortugas son prácticamente idénticas, excepto por sus armas, que difieren en la velocidad de ataque, el alcance y el daño. El jugador viaja a través de los cinco primeros niveles usando un mapa de visión general para entrar en varias alcantarillas, almacenes y otros lugares que llevan al objetivo final de cada nivel. Este videojuego cosechó la cifra de 4.000.000 unidades vendidas. Top 10 Golf Es un videojuego de simulación deportiva de golf que cumplía su propósito con éxito. Lanzado inicialmente para la consola Nintendo NES en el año 1984. El protagonista principal es un hombre con bigote que se asemeja a Mario. Fue el primer videojuego de golf en tener una barra de potencia y precisión para efectuar el swing. Desde entonces el mismo método se ha usado para la mayoría de juegos de golf. Este videojuego cosechó la cifra de 4.010.000 unidades vendidas. Top 9 Excite Bike Es un videojuego de carreras de motocross creado por Nintendo. Debutó como juego para la Famicom en Japón en 1984 a un precio de 5.000 yenes. Fue el primer juego de la saga Excite. Es un videojuego bastante sencillo, pero que brilló por su encanto. El jugador escoge entre correr solo o contra motoristas manejados por la consola. También compite contra cierto límite de tiempo. La meta consiste en clasificarte para el campeonato de Excite Bike quedando entre los tres primeros en la carrera. Este videojuego cosechó la cifra de 4.160.000 unidades vendidas. Top 8 Zelda 2 The Adventure of Link Es un videojuego publicado en 1987 para la Nintendo NES y el segundo de la saga de juegos de Legend of Zelda. Alentado por el masivo y generalizado éxito del original The Legend of Zelda, Nintendo optó por un cambio en el sistema de juego radicalmente distinto. Zelda 2 The Adventure of Link nació poco después del primer juego, y fijó debates que aún hoy siguen discutiéndose. Zelda 2 va más allá del estilo RPG que cualquier otro título de la saga. Este videojuego cosechó la cifra de 4.380.000 unidades vendidas. Top 7 Doctor Mario Es un videojuego de lógica desarrollado por Nintendo publicado en el año 1990. Se trata de un juego similar en apariencia al Puyo Puyo, en el que el fontanero de Nintendo se hace pasar por Doctor, dejando caer píldoras en el campo de juego. El jugador debe alinear las píldoras para conseguir derrotar a uno o más virus dependiendo de la alineación y de sus colores. Este videojuego cosechó la cifra de 4.850.000 unidades vendidas. Top 6 Tetris Es un videojuego de puzle lanzado en 1989, desarrollado por Alexei Pazitnov. La versión de Tetris para Nintendo NES se juega de manera idéntica a las versiones de otras plataformas. Una secuencia semi-aleatoria de tetriminos que caen en el campo de juego. El objetivo del juego es manipular estas tétradas, moviéndolas a los lados y girándolas en unidades de 90 grados, con el objetivo de crear una línea horizontal de bloques sin espacios. Este videojuego cosechó la cifra de 5.580.000 unidades vendidas. Top 5 The Legend of Zelda Es una serie de videojuegos de acción-aventura producida por los diseñadores japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, y desarrollada por Nintendo, empresa que también se encarga de su distribución internacional. Su trama por lo general describe las heroicas aventuras del joven guerrero Link, que debe enfrentarse a peligros y resolver acertijos para ayudar a la princesa Zelda a derrotar a Ganondorf y salvar su hogar, el reino de Hirule. A partir del lanzamiento del primer juego en 1986, The Legend of Zelda ha logrado una notable popularidad acompañada de críticas favorables en la industria de los videojuegos, traducidas en un cuantioso éxito comercial a nivel internacional. Este videojuego cosechó la cifra de 6.510.000 unidades vendidas. Top 4 Super Mario Bros. 2 Es un videojuego de plataformas desarrollado por Nintendo para la consola Nintendo NES. Fue lanzado originalmente en Estados Unidos en octubre de 1988. A diferencia de otros videojuegos de la serie Mario, Super Mario Bros. 2, está basado en otro videojuego de la empresa lanzado en Japón, Yume Koyo, Doki Doki Panic. En Super Mario Bros. 2, muestra a cuatro personajes, Mario, Luigi, Todd y Pitch a elegir para jugar, Cada cual con sus propias habilidades. Este título posee un modo de juego totalmente diferente a su predecesora y a la secuela original de Super Mario Bros. Este videojuego cosechó la cifra de 7.460.000 unidades vendidas. Top 3 Super Mario Bros. 3 Es el tercer videojuego de plataformas de la franquicia Mario para la consola Nintendo NES. Salió a la venta el 23 de octubre de 1988 en Japón y el 12 de febrero de 1990 en Estados Unidos. Al igual que en títulos anteriores, Super Mario Bros. 3 fue diseñado por Shigeru Miyamoto, Mientras que la banda sonora fue compuesta por Koji Kondo. El juego retoma la historia del primer título, en la cual los fontaneros Mario y Luigi deberán salvar a la princesa Peach de las garras de Bowser. Este videojuego cosechó la cifra de 18.000.000 unidades vendidas. Top 2 Duke Hunt Es un videojuego creado y desarrollado por Nintendo para la Nintendo NES. Cualquier persona que le gusten los videojuegos debería conocerlo, ya que nos marcó a más de uno a la infancia. El título fue uno de los dos juegos incluidos con el primer lanzamiento de la consola. El jugador debe utilizar una pistola de luz, normalmente la Nintendo Shaper, para disparar a los patos que vuelan por la pantalla, obteniendo puntos y avanzando niveles conforme acierta a los objetivos. Existe un modo adicional en el que los objetivos a impactar se cambian por discos. El juego inicialmente no fue frecuentemente revisado por la crítica, pero obtuvo calificaciones positivas por parte de los jugadores. Este videojuego cosechó la cifra de 28.300.000 unidades vendidas. Top 1 Super Mario Bros. Es el sucesor del juego arcade Mario Bros. de 1983. Los jugadores controlan a Mario o a su hermano Luigi, mientras viajan por el reino champiñón para rescatar a la princesa Peach de Bowser. Deben atravesar los mundos en una vista de desplazamiento lateral, evitando peligros como enemigos y agujeros con la ayuda de potenciadores como el Super Hongo, la Flor de Fuego y la Super Estrella. El juego fue diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, y fue descrito como una gran culminación de los tres años de experiencia en programación y mecánica de juegos llevados a cabo por el equipo central de desarrollo. Este videojuego cosechó la cifra de 40.240.000 unidades vendidas. Gracias por pasar el tiempo con nosotros descubriendo los videojuegos más vendidos del legado más legendario del mundo de los videojuegos. Déjanos en los comentarios qué videojuego de este top tuviste en las manos. ¿Cuál fue el que más disfrutaste y por qué? Os leemos. Nos vemos en la próxima entrega.